Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto siempre conversar contigo. Lo que te quiero contar, Nicolás, da mucha pena porque todos los años los amazónicos experimentamos la crecida de los ríos y lamentablemente con la crecida de los ríos, muertes y generalmente de infantes. El día de ayer una familia con el calor de la tarde se fue a pasear por el puente y llegó hasta el río Nanay. Dicen los vecinos que presenciaron el hecho, es de que los padres se habían descuidado de la criatura de tres añitos, Nicolás, y simplemente un pestañar, la criatura ya no estaba. Estaba ya no a vida la criatura porque las aguas del río Nanay ha cobrado una de sus primeras víctimas en esta creciente de ríos, Nicolás. Los familiares, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú hasta el día de hoy, hasta en estos momentos, están buscando el cuerpo de la niña y lamentablemente todavía no aparece. Esto, Nicolás, llama poderosamente la atención porque los ríos amazónicos no son un juego ni un chiste y los padres y los amazónicos sabemos lo peligroso que son los ríos y parece que aquí ha habido un pequeño descuido, como ya te conté, para que esta niña, esta criatura de tres añitos desapareciera en las aguas del río Nanay. Y esto, Nicolás, sucede todos los años, lamentablemente, y quienes sufren la mayor consecuencia de esto generalmente son los niños. ¿Por qué? Porque en el cinturón de la ciudad, Nicolás, hay casas humildes, precarias, que no debería de haber, por cierto, pero hay. Y la realidad es que hay, hay familias ahí. Entonces, cuando el río crece, están a ver sed. Y generalmente, un descuido de los padres, los niños caen y se ahogan todos los años. Tenemos que estar contando estas historias, Nicolás, tristes, donde niños, niñas, lamentablemente pierden la vida. Y lloramos todos, como estamos llorando la muerte de esta criatura de tres años. Un pequeño descuido de los padres para que esta niña, hasta estos momentos, no sea encontrada todavía. Está buscando, la Marina de Guerra con la Policía Nacional ha llegado a ir hasta la boca del río Nanay con el río Amazonas, porque las corrientes de las aguas del río Nanay son muy fuertes y ahí posiblemente exista esa pequeña posibilidad de que se ha encontrado en esta parte ya un poco más abierta del río Amazonas. Triste noticia que el día de hoy hemos dado, hemos contado a la población loretana, Nicolás, y ahora lo estamos haciendo a nivel nacional, de lo que pasa en la Amazonía cada vez que crecen los ríos amazónicos. O sea, hay un dicho de la gente antigua, de los originarios de esta parte del planeta, don Nicolás, cuando dice, cuando el río crece, se traga a alguien, y cuando el río baja, también se lleva a alguien, Nicolás. Y eso sucede siempre, todos los años, lamentablemente, como si fuera cierto esa frase muy, muy antigua en la Amazonía peruana, don Nicolás Luca. ¡Qué tragedia, Eber! Yo te digo, yo tengo, todas las veces que estoy en Iquitos, siempre regreso con el mismo sentimiento de que podría, como decía el otro día Manuel Rosa, ser una especie de perla amazónica, ¿no? Esta isla maravillosa, ¿no? Y qué pena que Iquitos esté como está por la negligencia y la corrupción de sus autoridades, ¿no? Porque incluso temas como este, ¿no? El de la vigilancia, o sea, si sabes que este tipo de cosas ocurren, más allá de la responsabilidad de los padres, en las zonas donde hay presencia de gente, tiene que haber algún nivel de resguardo, como se hace en todos lados, ¿no? Para garantizar una respuesta rápida en el caso de que ocurra un incidente, ¿no? Claro que sí, Nicolás. Y aquí viene la obra, o las obras del gobierno regional de Loreto respecto al levantamiento de Rasante, una obra que cuesta, por cierto, millones de soles a todos los loretanos. Millones de soles que, sin embargo, está en condición de paralizado. Y ahora tenemos la información, Nicolás, que el gobierno regional, solamente por tema de fe y de comiso, ha recibido, desde que se inició a la fecha, mil millones de soles, Nicolás. Mil millones de soles como para que estas cosas no sucedan, Nicolás. Pero, lamentablemente, ya sabemos quiénes nos gobiernan. Y no solamente, excepción Loreto, sino también todo el país.